A mi corazón ya lo puse duro Es como una piedra, ya no siente nada Tantos desengaños, a eso me llevaron Ser un inconsciente, privo en el amor Pa' qué enamorarse, para qué entregarle Todo a una persona, que le importa un bledo Que uno se muera, triste y sin amor Mejor vivo solo, libre como el picaflor Picando aquí, picando allá, gozando aquí y gozando allá Vengan parceros, tomemos guaro, vengan mujeres pa' disfrutar Y la que quiera yo me la gozo, y si se va que le vaya bien Porque ahora vivo, libre como el picaflor Pa' qué enamorarse, para qué entregarle Todo a una persona, que le importa un bledo Que uno se muera, triste y sin amor Mejor vivo solo, libre como el picaflor Picando aquí, picando allá, gozando aquí y gozando allá Vengan parceros, tomemos guaro, vengan mujeres pa' disfrutar Y la que quiera yo me la gozo, y si se va que le vaya bien Porque ahora vivo, libre como el picaflor Y la que quiera yo me la gozo, y si se va que le vaya bien Porque ahora vivo, libre como el picaflor ¡Y a beber!